que tenemos aquí dentro de la empresa, me pongo la mascarilla incluso cuando voy a conversar con alguno de los compañeros que está aquí a mi lado, de los técnicos, me pongo la mascarilla que la tengo aquí a mi lado. ¿Qué resulta? Fíjese, yo le invité a la gente que hiciera ese ejercicio, que fuera al colmado más cercano y mire al que le está vendiendo. Y yo le puedo asegurar que en un 90% usted se va a encontrar con que no están usando la mascarilla. Yo se lo digo por experiencia propia. Porque es esto, o el que tiene la mascarilla la tiene aquí abajo porque aparentemente vino para la barbilla. O la tiene enganchada en el brazo. Entonces, ¿qué es lo que debe haber? Sanción, supervisión y sanción, que es lo que lamentablemente no está ocurriendo aquí. Si salud pública, que sabemos que ha hecho un gran esfuerzo por identificar los locales, incluso el propio director provincial anda con un paquete de mascarillas, regalando la mascarilla. Pero yo creo que más allá, en los lugares, establecimientos públicos, por ejemplo, como son los colmadones y eso, si va una supervisión de salud pública acompañado, por ejemplo, de un contingente policial y encuentran a uno de los vendedores, el propietario o el que sea, dentro del establecimiento comercial, sin mascarilla, debe ser multado el negocio. Tampoco con esas cifras tan exageradas de que es 100 mil pesos, ¿qué es eso? Pero sí multado. Sancionado, ¿verdad? Y con la advertencia de que en una próxima ocasión, si vuelven y te supervisan y encuentran personas sin mascarilla dentro del establecimiento, que te lo cierren, qué sé yo, por una semana, quince días, no sé. Pero tiene que haber supervisión y tiene que haber sanción y tiene que, desafortunadamente, para aquellos que les toca, aplicarse la ley, aplicarse las sanciones correspondientes. No podemos, señor, seguir en este desorden que hay en la República Dominicana. Claro, eso tampoco es la mayoría, porque tú vas a los supermercados y todo el mundo la tiene. Los colmados, como son más informales, la mayoría de ellos no la están usando. Y entonces, naturalmente, hay que hacerle el llamado a la gente. Cuando tú vayas a un colmado, exíjale al que le está vendiendo que se ponga la mascarilla, que no le hable sin la mascarilla, porque eso pudiera ser, ¿verdad?, un foco de infección de esta terrible enfermedad. Bien, gracias, Yerian. Vamos a saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros ya. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yerian, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Pedir la inteligencia cada mañana para estas cosas. Miren. Antes de entrar con el desarrollo de tu tema, la Asociación de Dueños de Carros Sonata ha enviado aquí, ¿verdad?, esta obra de arte de nanorepostería, ¿verdad?, este Sonata I-20. Como un regalo, ¿verdad?, por los ataques que hemos sufrido de parte del compañero Francis. Así que ahí está. Ahorita, antes de que te vayas, queremos que hagas el corte para que la gente vea que esto que está viendo aquí no es... No es falso. No es falso. Es un bizcocho. Es un bizcocho. No, pero yo tengo que reconocer que Aste ha logrado justamente... Mira eso. ...plasmar en ese bizcocho un Sonata, una obra de arte. De verdad que felicito a Nano. Bueno, ahora mi disyuntiva está en cómo partir ese Sonata, si empezar por el conductor. A mí me va a doler eso. Porque uno no sabe si guardarlo como un souvenir o comérselo. Bueno, comérselo. Pero yo creo que al otro resto, al que es una minoría que hace uso del vehículo de forma incorrecta y decide hacer maniobras en este tipo de vehículo, que es un vehículo funcional, económico, de larga duración. Porque fíjate, tienen una característica, que hay vehículos de esos que alcanzan los 500 mil kilómetros y no le pasa nada. Es decir, que si es un vehículo funcional, este es el único que hay en el mundo. Mira. Pero hay que corregir a los conductores que se usa este vehículo para múltiples maniobras. Bien, adelante, Francisco. ¿Pese al bizcocho él va a seguir? No, no, porque... No, porque es lo que estamos tratando de conducir. Señor, le estamos regalando un bizcocho y va a seguir... Adelante, Francisco. Vamos a ver tu comentario con relación al tema. Yo creo que nosotros, como dominicanos, no podemos seguirle haciendo honor y crear de nuestras inconductas un souvenir o una estatua. Creo que es el momento de que reflexionemos y reorientemos nuestro comportamiento y aceptemos que, sin mascarilla, estamos expuestos exponencialmente a la infectación y, de esa forma, llevar la infección a nuestras familias y a otros amigos. No es juego lo que está pasando. Hoy tengo mayores informaciones de nuevos casos en amigos y se está pidiendo sangre porque invade de forma sigilosa, como un ladrón en la noche. Y, en definitiva, estamos expuestos al contagio producto de la irresponsabilidad de muchos que han alcanzado un nivel de confianza, que es una confianza fisticia. Una confianza fisticia. Y, por mayores esfuerzos, multas y demás, nos damos cuenta que esa minoría sigue enfrentándose a la autoridad y sigue jugándose como a la ruleta rusa, como a la ruleta rusa, cada día. ¿Y qué es cosa? Que terminen en hechos, en actos de violencia a la policía. Pero, señores, es que están cansados, ellos son ciudadanos, también están expuestos, también pueden infectar a sus familias. Y que si su ronda de la noche o de su servicio, a partir de que hay toque de queda o a partir de que ya no hay tránsito, o libre tránsito, tenerse que enfrentar para que la gente entienda que no se puede seguir jugando fuera de la casa y que no se puede seguir juntando como nos hemos juntado de forma incorrecta. Entonces, yo creo que hay que repensar, vuelvo y repito, las fórmulas de reducción de contacto entre nosotros. Y, sobre todo, que la fórmula por excelencia, vuelvo y repito, y la solidaridad son dos cosas que van de la mano. Primero, la mascarilla y la solidaridad que hemos hablado en tiempos de pandemia, el distanciamiento social. Eso son pilares de la lucha contra el COVID. Pilares de la calidad o garantía de vida de todos. De seguirlo jugándonos con esto. Uno atrás con un fuete para salvarnos a nosotros de lo que está pasando en el mundo es algo inverosímil, es algo que no se concibe la inconducta que está viviendo el pueblo dominicano. Aquí no hay que salir muy lejos. Y es cierto. Los dependientes de muchos colmados de cafetería y de cosas, peor aún, donde se está... Ustedes recuerdan que siempre ha habido la intención, en lugar de venta de comida, de que tengan el gorrito esterilizado y la mascarilla. Yo que tuve la oportunidad por años en el supermercado El Palacio de procurar en la cafetería, de que el personal tuviera su mascarilla, oye, eso era imposible. Imposible. Al poco tiempo andaban... Era rodando la... Porque somos de una conducta no disciplinada de lo que hemos dicho, de lo que tú has dicho. Entonces, el orden tiene que venir a la conciencia ciudadana y de una vez y por todas que estos temas no sean los que nosotros abordemos, que sea para continuar y haber superado etapas. Vamos a superar esta etapa. Ya hay que reactivarse. El problema, Francia, está en que los seres humanos parece ser, sobre todo, algún tipo de ser humano. El caso, por ejemplo, de nosotros como sociedad. Parece ser que la única manera que podamos entender es cuando tenemos... Estamos bajo el látigo. Un fuerte atrás. Exacto. Cuando estamos bajo el látigo. Y, lamentablemente, cuando en un país como el nuestro no hay niveles de consecuencias adecuados para las cosas o ningún nivel de consecuencias, pues las cosas pasan de manera normal y regular. Por eso ustedes ven que comenzamos con el tema de la mascarilla, pero luego eso se fue distendiendo, ¿no? Se fue laxando a tal punto de que hoy día la gente no usa la mascarilla. Y ahora, si cada vez que te encuentran en la calle sin mascarilla o en lugares donde debes de usarla, te pusieran una multa de 200 pesos. Para ponerte un ejemplo, que tú, óyeme, la gente usar mascarilla. O te pusieran una multa de lo que fuera o te pusieran a hacer trabajo comunitario para enseñar. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, los seres humanos somos así. ¿Qué tiene que hacer la gente que es más consciente y que usa su mascarilla y que sabe lo que significa eso? Es exigirle al otro. Exigirle, mire, no se me pegue o póngase su mascarilla si usted va a hablar conmigo. Ese tipo de cosas. Porque debemos de ir creando una cultura en ese sentido, que no la tenemos. Aquí nadie usaba mascarilla a los médicos. Los médicos, las enfermeras, personal de salud. Pero después, ahora, hemos tenido que recurrir a este aditamento para poder vivir en un mundo en que estamos amenazados por un virus contagioso, sumamente contagioso y letal. Lo que quiere decir que ahora es que estamos creando esa cultura. Pero eso, debemos ir sobre la marcha, ir tratando de que esa cultura permanezca, se mantenga y que la gente la suma. Porque en definitiva, si no lo hacemos, vamos a seguir igual. Entonces, es un asunto de enseñar a la gente. Y quienes somos más conscientes o quienes son más conscientes deben apoyar y ayudar en ese sentido. Diciéndole al otro, póngase su mascarilla, haga esto, haga aquello. Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé si es incómodo para muchos, pero la tengo puesta. Ustedes han visto que cada vez que, muchas veces estamos aquí, estamos con la distancia de dos metros, un metro y más de dos metros. Entonces, yo me la coloco porque ya me siento hasta cómodo. No es solamente preservado, sino me siento cómodo y estoy en un ambiente controlado. Pero la mascarilla sigue siendo en definitiva el estandarte de la lucha. Porque incluso, ustedes recuerdan que empezamos con guante aquí. Sí, sí. En principio. Y ya el guante no es el elemento. El elemento es en total mascarilla y distanciamiento. y eso hace que nosotros cada día tengamos un pensamiento nuevo de cómo tratarnos nosotros a los demás y a la sociedad. de algo tenemos que beneficiarnos. Y aunque yo he dicho en ocasiones que ciertamente el nuevo orden mundial nos está colocando en una condición de debilidad, en sentido que siempre es sabido que el ser humano en su hábitat convive con múltiples virus, múltiples bacterias que son las que reactivan y mantienen la estabilidad de la defensa del cuerpo. Nosotros al estar ausente en cuarentena y a la vez usando mascarilla para salir no tenemos el contacto con estos microorganismos que son necesarios para la vida en comunidad y eso puede ciertamente crearnos una debilidad a la defensa de simples virus que estaban en el ambiente o que están en el ambiente y que los ciudadanos humanos lo pasamos bastante bien pero entonces vamos a fortalecernos creando un cuerpo menos atacado menos expuesto parece que a Amado le dieron un chiste no no lo voy a compartir miren con relación a eso hay que ver cuál es el rol ciudadano pero hay gente que tú no le puedes pedir que asuma ningún rol porque hay gente que ni siquiera entiende eso yo te lo puedo exigir a ti que eres un profesional yo se lo puedo exigir a Amado pero hay gente que no entiende ese rol porque se desarrolló creció en un ambiente donde no habían roles donde cada quien hacía lo que le daba la gana y entonces como tú le puedes exigir a una parte de esa sociedad que asuma el rol de responsabilidad y cuál es responsabilidad si dentro de su mente no entienden eso yo no tengo nada yo estoy sano exactamente hay gente que tú no le puedes exigir lamentablemente que asuma un rol a otros y entonces a eso hay gente que tú le dices póngase para allá porque estamos muy cegos y se sienten mal entonces a esos que no entienden eso tú tienes que llevarlo a que cumplan lo que tú quieres que cumplan mediante otro mecanismo tú no puedes esperar que del grupo que estamos aquí aquí ya vemos por ejemplo unas cinco personas de la persona que estamos aquí todos asumamos con la misma responsabilidad el cumplimiento de un deber no va a ser así entonces unos lo hacen porque saben que es su deber otros hay que llevarlo mediante algunas medidas sea a la fuerza como decía Balaguer que aquí las reglas se cumplan militarmente o sea mediante el mecanismo que el estado entienda necesario pero aquello que plantea el funcionalismo del rol social no se le puede exigir a todo el mundo lamentablemente la producción de este programa va a tener problemas ¿por qué? adiós pues la imagen Amazon de mercado los mercaderes deben estar bravos sientan lo que pasa verdad que se eligió el mercado por ser uno de los lugares donde hay mayor contacto social mala macarilla no se usa en el mercado eso es un reflejo de la sociedad pero en los colmados naturalmente difícilmente en un colmado tú vas a ir a grabar de manera específica pero en los colmados es así mismo pero tú le dices al colmadero póngase la macarilla aquí abajo yo voy a hacer una grabación en los colmados usted va y lo va a encontrar a sí mismo normal la gente del colmado sin ningún tipo de mascarilla pero hay gente que no entiende eso hay gente que ni siquiera entiende cuál es la magnitud de 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 mucha gente le molesta porque se respira incómodo pero más incómodo es respirar con un entubado miren a no ayer atención producción antes de que termine el tema ayer estuve revisando los datos y estábamos en un millón novecientos mil y tantos de fallecidos hoy ya tiene que haber si el mundo entero hoy ya tiene que haber amanecido en dos millones si pudieran entrar ahí al mapa del coronavirus verdad es posible que ya hoy estemos mostrando a nivel mundial los números de dos millones de muertos en un año en un año en todo el mundo y esos esos son los datos que a la gente hay que explicarle para que vean el nivel de letalidad que tiene esta enfermedad lo voy a buscar aquí en lo que tú buscas quiero saludar y un saludo afectuoso a Maribel José que te dice a ti ese apellido es de Herrera de Cuava ve el programa los José somos muy pocos ve el programa debe estar ahí conectada un placer haberte conocido nos conocimos en el Palacio de Justicia mientras estábamos en espera de un de una audiencia ayer y dice que es una fiel televidente una fiel televidente gracias Maribel esperando que que tenga soluciones todas las cosas que estaban procurando y y demás si su familia es de la zona de Arenoso y arriba parece que sí es apellido José y ella me abordó que le gusta el programa que ven el programa y en fin muchas gracias saludo Maribel José miren miren el número aquí vamos a ver estamos en un millón novecientos cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta y siete fallecidos en todo el mundo miren aquí el dato es posible un millón novecientos cincuenta y nueve mil ay Dios entre hoy y mañana cruza cruza entre hoy y mañana supongo que estamos en donde se esté haciendo esa evaluación ya se hizo ayer y si entra a la hora que se vaya ya eso cruza sí porque recuerda que hay países por ejemplo que la hora ya nosotros estamos amaneciendo ya ya amanecieron hace rato ahí está así que hoy o mañana ustedes van a ver que le vamos a publicar aquí el el lamentable dato de que el mundo llegará de manera inminente a los dos millones de fallecidos en un año porque recuerden ustedes que esto fue a principio de enero que inició del año pasado finales de diciembre principio de enero lo que quiere decir que en un año estamos viendo esta cifra astronómica de dos millones de fallecidos lo que está lo que contaron verdad porque hay países que sabemos que no contaron que hay una parte que lo dejaron fuera China dejó muchísima gente fuera todos los países dejaron muchísima gente que se murió y que dijeron que se murieron de otras cosas cuando realmente era de coronavirus la verdad la verdad es que las estadísticas son fundamentales para reciar y para contener los las confianzas ficticias eso es un aviso de decirte no te olvides y como elemento fundamental la mascarilla que es la que estamos criticando hoy a mucha gente que como el buen dominicano le ha hecho un honor o le ha hecho un estandarte a la mala costumbre o a la falta de de cumplimiento de la norma porque nosotros seguimos relajando con el casco protector del motorista siguen insistiendo en usarlo en el codo siguen insistiendo y siguen insistiendo en mantenerlo como si fuera un gorro hacia atrás que parece que molesta pero bueno pero ese es el elemento que por ley se condiciona al motorista que debe transitar en la ciudad entonces lo mismo pasa con la mascarilla que por ley ahora ustedes vieron todas las reacciones nacionales que se han dado a partir de ayer con respecto al tema de nosotros y las tasas impuestas por el ministerio público por la procuradora si, si, si hemos visto tienen es decir nosotros habíamos abordado el tema y lo habíamos criticado ahí está la fin prácticamente lo que nosotros dijimos ayer en el término de la imprudencia de producir unas directrices de esta naturaleza sin el aval legal que corresponde la procuradora general de la república la pupila de un grupo violando el estado de derecho de la república dominicana quien responde a eso hay una voluntad de solucionar se oye o no se oye decía Balaguer pero no era la mejor manera porque debieron de hacer las propuestas y que la y el orden legislativo está en la mejor disposición entiendo de producir ese ese elemento que se requiere para poder imponer multas en la república dominicana pero de todas maneras aunque lo impongan por ley simplemente va a ser el catálogo porque de todas maneras es el juez el que está apto para imponerla al final bien es una pena la pena la imponen los jueces vamos entonces a la pregunta señores la pregunta del día cómo evalúa usted la forma en que ciudadanos utilizan las mascarillas para evitar contagios del coronavirus bueno vamos a ver los whatsapp que dicen nuestros amigos el 50 hay un whatsapp que yo envía ahí el 5642 nos saluda saludo para usted el número que termina es 5438 dice buenos días a móvil soluciones que recuerde recoger la basura en Andújar desde la otra semana no cruza el camión por la calle Saturrino dice esa persona si hay que hacerle llamado a móvil soluciones si no pasa el camión el día correspondiente los perros hacen de la suya con la basura y eso se convierte en un problema a huilda dice usa la mascarilla fuera de la nariz o floja que cuando habla se le baja así deben usar seguro la ropa interior pero dios mío sin elástico dice ella y que es esto que falta de conciencia dice a huilda amado nos manda aquí mira esta foto que fuerte mira la última cena la última cena se canceló juda dio positivo que vaina que vaina oye no 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 los tigres no descansan no descansan los tigres que es esto se canceló la última cena porque juda dio positivo mira va a haber que cancelarle los paquetitos sí Tuto Mena Tuto Mena borró su mensaje Catherine dice Tuto Tuto se acobardó Tuto no no un hombre de armas Tomás Catherine de San Francisco dice buenos días saludo en especial a Francis Rodríguez una pregunta que ha pasado con el presupuesto del ayuntamiento que aún no se dice nada de eso tuvimos una entrevista pero ¿qué está pasando? hay un número que no cuadran ahí dijo el regidor sí unos números que no cuadran y que le están pidiendo al alcalde que lo resuelva pero es que no puede ser absoluto que le va a entrar más dinero al ayuntamiento pero el presupuesto ahora tiene menos entonces le están pidiendo que regularice yo se lo advertí no es posible que el presupuesto contenga dinero a futuro que no sea el de no no pero es fuera de esa de esa partida fuera de eso no fuera de esa partida entonces pero mira son asuntos extraordinarios que simplemente cuando llegue a la cuenta la cuenta es especialísima la ley 166 redistribuye ya sea 100 pesos deja que el alcalde venga a explicarnos eso vamos a vamos a una llamada buenos días buenos días buenos días para esos cuatro personas que siempre estamos aquí en un toque de queda siempre estamos pendientes muchas gracias habrá un fantasma por ahí pues nada más somos tres el síndico se reunió con la comunidad de Vijao principalmente con la junta de vecinos y se comprometió a mandar regreda a la comunidad de Vijao y Boulevard sin embargo ha quedado mal después de dos reuniones que se tuvimos con él cuando fue la última cuando fue la última reunión fue el domingo el domingo este domingo que pasó ah bueno vamos a darle una oportunidad porque usted sabe que el ayuntamiento tiene muchas cosas hasta ahora ha quedado mal nosotros esperamos que ella acuda para allá él va a ir porque el próximo lunes ya habrá protesta en Vijao en Boulevard todas las calles serán paradas serán autoculizadas a partir del lunes esperamos que cumplan muchas gracias gracias a usted pero vamos a darle una oportunidad porque hay muchas cosas hoy a 13 y apenas empezamos las labores en la República Dominicana normal y la clase cuando fue que empezaron el día 7 el día 7 entonces del 13 al 7 cuánto hay que son las labores son 5 días se nos ha llenado de whatsapp María Rodríguez de San Francisco dice buenos días para todos